A tempranas horas del domingo 26 de febrero, las autoridades fueron alertadas por un hecho de intolerancia en la carrera 36. Según testigos del lugar, un joven hincha del Independiente Medellín sufrió varias heridas con arma blanca en este sector concurrido de la ciudad. Hasta el lugar llegaron ambulancias particulares para auxiliar a este joven con las heridas en su cuerpo y siendo trasladada hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio para ser atendido por los galenos. Es de anotar que Alianza Petrolera y el Independiente Medellín jugará a partir de las 8 de la noche en el Estadio Municipal de Fútbol Daniel Villazapata. Los hinchas esperan que las autoridades tomen control sobre estos escenarios deportivos y los jóvenes puedan vivir el fútbol en paz.